Este viernes, el mundo del deporte de Ceuta recordó al periodista Juan Manavás que fallecía el pasado año de forma repentina. A las 12 de la mañana, la sala de prensa del Alfonso Murube se volvió a abrir tras llevar cerrada desde el comienzo de la pandemia, pero ya con el nombre de Juan Manavás. Un acto emotivo al que acudió tanto el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, como su familia. El presidente de la federación tuvo unas palabras especiales para este gran periodista. El protagonista, por supuesto, es la familia de Juan Manavás, que en paz descanse y lo tenga en su santa gloria. Una persona profesional, muy querido dentro del fútbol, dentro de todos los medios y, por supuesto, en ese medio que fundó con sus hermanos, Ceuta Deportiva. Su hermano, Javier Navas, también tuvo unas emocionantes palabras en recuerdo de Juanma. Mi hermano era un apasionado del fútbol en particular, del deporte en general, por supuesto de su profesión, del periodismo deportivo. Estuvo ejerciéndolo durante más de 30 años y la verdad es que es un orgullo para todos nosotros que, a partir de ahora, esta que era prácticamente su segunda casa, pues cada vez que por aquí pase la gente del fútbol, la gente de los medios de comunicación, él esté aquí presente, su recuerdo esté permanentemente presente y, ya digo, es un gran orgullo para nosotros y os lo queremos agradecer de corazón. Él era un tipo muy prudente, muy discreto, no le gustaba para nada el protagonismo, pero yo creo que, como bien decías, Antonio, este reconocimiento creo que es muy merecido porque era muy grande como profesional y muy grande como persona. Muchas gracias. Con este homenaje, Juanma Navas seguirá teniendo su sitio dentro de su mundo y seguirá siendo recordado con mucho cariño por sus compañeros de profesión y por todas las personas que pertenecen al mundo del deporte. Gracias.